Abacadosh, Abino, estamos aquí en el Cotel y como lo había dicho en el anterior video estamos en la misión de pedirle al Padre con mucho respeto, con mucho cariño que le damos gracias de estar acá en este lugar y que nos permita colocar las peticiones que ustedes enviaron de todos los lugares de Colombia, de México y hacer desfila por todas las familias que nos dieron esa cartica esto es un muro, hay que entender que es un muro, un muro donde aquí estuvo el templo del Padre el Padre, el Abacadosh, el Abino, está en cualquier parte del mundo pero este es un lugar especial donde la shahina del Padre siempre estuvo en el templo del otro lado es donde el Padre le pidió a Abraham que hiciera el sacrificio a Isaac, monte Morián del otro lado del muro entonces es un lugar de mucha bendición queremos ahora el Padre con todo respeto entregar estas peticiones que ustedes nos entregaron decirles Abacadosh, Abino, Padre bendito y misericordioso estas peticiones que están aquí en este sobre te pedimos Padre que tú con todo cariño y respeto nos las puedas recibir Abacadosh gracias por estar en este lugar gracias Padre bendito y misericordioso eterno te alabamos y te bendecimos grande es tu misericordia grande es tu gloria, tu poder Abino Abacadosh te queremos pedir con mucho respeto Abba que estas peticiones que están en este sobre las recibas, las escuches, las leas las mires y las respondas Padre te pedimos por todas las familias representadas en Colombia, en México todas las personas que nos mandaron estas peticiones que tú las escuches Padre que tú respondas esas tefilot Abacadosh vamos a colocarlas en el muro, en el cótem y vamos a hacer nuestras tefilá yo creo que cuando usted vea este video cuando ustedes vean este video que que ustedes hagan tefilá viendo este muro y pidiéndole al Padre que sea Él que nos bendiga que nos responda que haga el milagro para con nosotros ese milagro que necesitamos que nos responda Abacadosh Abino Toda Rabah por por estar en este lugar y por poner un granito de arena en esta misión de acercar a las personas a Israel a Jerusalén Abacadosh Abino gracias no sabemos más que decir sino gracias gracias por las bendiciones gracias por los milagros y pedimos con todo respeto y con todo amor que tú respondas estas peticiones que están acá en este sobre vamos a colocarlas en el muro vamos a acercarnos y si le Abacadosh responde Abacadosh responde bendito eres tú bendita es tu gloria tu poder Padre Abino haga su tefilá cuando vea este video hágala para que sea usted directamente pidiendo al Padre su petición su súplica y su milagro Abino eres grande eres poderoso eres eterno y misericordioso alabamos tu poder tu gloria sabemos que nos enseñas a cada uno de nosotros Abacadosh Abino gracias gracias por escuchar Padre estas peticiones Padre con todo amor con todo cariño con todo respeto las dejamos aquí bendito eres tú Abacadosh Abacadosh gracias 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 por por estar acá y poner un granito de arena y poder acercar a las personas de Colombia a Jerusalén Padre queremos bendición y aprender de tu Torah como dice Deuteronomios 30 si escuchas mi voz yo desbloquearé tu corazón Padre yo desbloquearé tu corazón escucha la voz del Padre escucha la voz del Padre y el te enseñará directamente y el desbloqueará tu corazón para que puedas entender la Torah la escritura Tanaj y las nuevas y las buenas nuevas que nos trae el Padre grande eres misericordioso Toda Rabapá Amo Toda Rabapá Gracias Amo Amo